Bueno, bueno, bien, cuando estamos en la hora en que estamos viendo que vivimos, vamos a ver si estamos, normalmente, me lo voy a volar a ver, ¿está? Falcón, finales, ventana, ventana. Falcón, finales. Minuto 1 con 2, chicos, si se lo que estén bien, vamos a colocar su asistencia. Bien, vamos a ver, ¿está ahí? Vamos a ver, ¿está ahí se repetirá? No creo. Vamos a ver. Temos acá a De Sousa, ¿está? De Sousa está presente. Presente. Luis Santiago Muñoz. Compartiendo la pantalla, estoy adelantándonos. Estamos quedándonos. ¿Cómo está? Santiago Muñoz. Santiago Muñoz. ¿Está? Tenemos a David Palcón. Palcón también está aquí. ¿Está? Quiero Valera también está aquí. Álvaro Cayupe. Está aquí. Sí. ¿Está aquí en Móvil, no? Móvil, 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 Móvil. ¿Está aquí en Móvil? Luego anda, ome aquí, no, no. Está aquí. Ah. Wow. Este es un nuevo recorrido. Ahora es esto. A diferencia de cívica, ¿no? De cívica, ¿no? Ah, bueno. Sí, pero también me iban a dar a los otros. Bueno, sí. Punto, Díaz. Tengo mío. Algo malo va a pasar, ¿ah? Pues ya va. Luego, chicos, vamos a ver esta parte rápidamente. Ok. Ya. Podría que, este, nos toca un tenito un poquito difícil. Duro, por así decirlo. No masticado. Ya. Pero bueno, yo tengo la confianza de que ustedes sí no van a poder dominar. Claro. Estamos con... Entonces vamos a... A empezar rápidamente. Voy a... No. 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 ¿Estamos bien, no? La independencia, ¿no? ¿Y qué factores van a motivar para nuestra liberación? ¿Tienes chicos? ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué es lo que hace que no se revelemos? ¿Qué acontecimientos se dan para que nosotros nos revelemos? Y son tres factores, ¿ah? ¿Alguien me puede decir? ¿Conoce algo? No sé. ¿Ha escuchado? ¿No? ¿Nadie sabe nada? Pregunto, ¿ah? A ver, vamos a preguntar. ¿No sé algo? ¿No? 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 Vamos a guardar esta conversa. Y vamos a salir de la coleta del tercero de secundaria. Vamos con el tercero de secundaria. Vamos con la pregunta. Es afortunada. ¿Quién le va a tocar? Sánchez Muñoz. Está afortunada en tocarle la pregunta, ¿no? Sánchez Muñoz. ¿Quién le crees tú? ¿Quién le crees tú? ¿Quién nos influenciaron para que nosotros, los peruanos, busquemos la independencia? ¿Alguna idea? ¿Quiénes nos inculcaron, nos influenciaron para que nosotros nos independicemos? ¿Ya? Esto es importante. A ver. Vamos a seguir aquí. ¿Parece que viene el programa con el micrófono? A través del chat. No sé. Bueno, no importa. No te preocupes. Aquí estamos para aprender. La pregunta muy. Ya. Ya. Son tres acontecimientos. Tres. No cuatro, ni cinco, ni dos, ni uno. con tres, que nos ayudan a definir, buscándose independencia. Tenemos el siguiente, acá lo voy a poner. El primero, la ilustración. Todos saben qué es la ilustración. Es un movimiento cultural que buscó la razón, el porqué de las cosas. Se interesó por el conocimiento. Va a ser difundida la ilustración por Francisco en el siglo XVIII. Justo el mismo ciclo que se revela Tupac Amaru y los otros personajes que van a luchar por el derecho. Ahora, la ilustración tenía dos principios, dos objetivos claros. La parte filosófica y la parte científica. Descubrir nuevas cosas, conversar sobre nuevas cosas, romper paradigmas. En ese aspecto, gracias a la ilustración, tenemos la unión del empirismo. O sea, la investigación. Surge lo que es la investigación. Especialmente la investigación por parte de los ingreses y por parte de los franceses. ¿Cuáles son los valores que recoge la ilustración? La confianza en la razón, ¿no? Que la razón humana se haga escuchar. Antes solamente se escuchaba en las iglesias, lo que decían los monarcas, los párrafos. Pero ahora no. Ahora el hombre podía pensar, podía razonar. Por eso el primer valor que busca la ilustración es la gran confianza en la razón. Confía en ti mismo, en tu razonamiento. El segundo principio es el amor por la naturaleza. Buscar nuevos lugares, encontrar nuevas especies, nuevos paisajes. En eso también se sentó la ilustración. Ya lo estamos viendo. La confianza en la razón. La razón y el amor por la naturaleza. Y luego la búsqueda de la felicidad. ¿Qué nos hace felices a nosotros? Esa es otra pregunta que decían los ilustrados. Buscar la felicidad en las personas, en la persona más que solo. Ese es el problema. Entonces, estas ideas de la libertad, la felicidad, llegan a América. Y algunos indios se quedan asombrados de estas verdades. Y gracias a ellos buscan. Buscan la libertad. Buscan la felicidad. Por eso, cuando se reveló, se reveló, se hacía un fumacagua, ¿no? Se quedó la bastida. Entre otros personajes, se van a revelar. Van a buscar la rebelión. Se van a buscar la felicidad. Van a confiar en su razón de ser libre. Este es el primer movimiento de ilustración que nos da las pautas para que nosotros podamos ser libres, ¿ya? El otro movimiento tiene que ver con estos dos. Dentro de la ilustración, ya hemos hablado del empirismo. El empirismo inglés y el racionalismo francés, ¿no? Esto es lo que nos va a ayudar a entender por qué hay que revelarse, por qué hay que buscar la felicidad, ¿no? Dice, el empirismo francés, su representante, va a ser, o sea, Francis Bacón. Él va a ser su representante de esta escuela, la escuela empírica, ¿no? Él nos dice que, eh, afirma que la verdad no llega mediante la especulación, sino a través de la experimentación, que hay que experimentar, ¿ya? Por eso nunca te dice experimentalismo. A través de la experimentación se logra la felicidad. Tú consigues algo, por ejemplo, imagínate que estuvieran pasando y en una tienda tú ves dos galletas de chocolate. Y ya se les da, ¿no? En esas dos galletas de chocolate, tú sabes cuál es la mejor, ¿sí o no? Yo no, Mourinho. Si tuviera que elegir entre barcas de galletas, ¿cuáles les dirías? Ahí está el chocolate, Mourinho. A ver, Mourinho, ya vamos a hacer, parece que Mourinho está ocupado. Vamos a preguntar a otro, pues. Vamos a cerrar esto. No sé qué está haciendo Mourinho, si está escuchando para que tiene problema del micro. ¿No? Y bueno. A ver, vamos a ver. Ah, no, no sé qué, Mourinho. Disculpe, ya salió ya. Disculpe, disculpe. Ya salió la temor y por eso no me respondía. Vamos a... Te pido disculpas por el mal. Vamos a ver. Estamos aquí. De Sousa. ¿Está aquí de Sousa? Ah, sí, está aquí. Sí, profesor. Ah, de Sousa. Aquí nos dice... Supongamos, al encontrar la verdad, hay que experimentar. Lo dice... Ah, sí. Ah, no. Ahora, imagínate que tú, ¿qué marca de galletas de chocolate te gusta ver? De Sousa. Orion. Orion. ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a que te gustara sabiendo que hay otras galletas de chocolate? La más rica. Sabemos que es rica, pero ¿cómo llegaste a esta conclusión? ¿Compraste diferentes tipos de galletas de chocolate? ¿Probaste uno de cada uno para llegar a la conclusión de que esta es la más rica? ¿A eso te refieres? Sí. Ah, ya. Eso, lo que tú acabas de hacer de Sousa es la experimentación. Has experimentado tú para lograr la felicidad de disfrutar de esta galleta de chocolate, ¿no? Vemos ahí que has experimentado con varias galletas. Otro representante, tenemos a John Luque, ¿no? Que nos dice que este personaje se va a interesar en los problemas sociales, ¿ya? En los problemas políticos, en los problemas económicos, ¿no? Entonces, para eso hay que experimentar con la sociedad, con la política, economía, ¿no? y con la religión para encontrar la felicidad, ¿no? Esa es la escuela empírica, la experimentación. Todo se experimenta. Nosotros también experimentamos como un compañero de Sousa que experimentó probando diferentes galletas. no te preocupes, hoy no te voy a llamar al instante, ¿ya? A ver, vamos aquí, a ver, otra cosa, chicos, a ver, uno, cuando tú tú mosteses, ¿ya? A menos, no sé, ponte la, la mano en la boca, pues, para que no se vea, pues, acá te están viendo en vivo, ya, en Sanchez Muñoz, ¿ya? Aquí, todo se ve, pues, ¿ya? Por eso hay que tener un poquito más de discreción, chicos, ¿ya? Luego tenemos acá el racionalismo francés, ¿no? Tenemos acá René Descartes, un matemático y filósofo, él nos dice, eh, todo es, ser mediante el razonamiento, ¿no? Hay que razonar, ¿ya? Hay que razonar para aceptar la verdad, ¿no? Tú tienes que aceptar la verdad, pero para eso tienes que razonar, ¿no? Método inductivo, ¿ya? Por ejemplo, si yo te dijera que las prácticas te van a ayudar a aprobar el año, Tú tienes que meditarlo, tienes que meditarlo, ¿será cierto esto? ¿Las prácticas me ayudarán o la revisión de cuadernos? ¿Qué me ayuda? Las prácticas o la revisión de cuadernos, o ambas, ¿no? Tú tienes que, como dice René Descartes, ¿ya? Hay que meditar para razonar y así aceptar la verdad, la verdad sería bueno, tengo que estudiar para pasar lo que son las prácticas y las tareas, ¿no? Luego tenemos acá otro personaje, Jan Jacket Rouser, ¿no? Es un idealista político, entre sus sombras tenemos acá el origen de la sociedad, la familia, el contrato social, la soberanía de los derechos humanos, de los derechos populares, ¿ya? Igual, ¿no? Hay que, a través de la razón, hay que encontrar esto. Luego tenemos acá Charles Lewis, Lewis, ¿no? No dice, que no plantea una monarquía constitucional. Miren, ¿ah? A pesar que en esa época solamente existían lo que son las monarquías absolutistas, porque solamente gobierna una persona, o este personaje a pesar de vivir en esa época, él plantea que debe vivir en una monarquía constitucional. ¿Qué quiere decir monarquía constitucional? A ver, vamos a preguntar, ¿ya? ¿sabes algo, Sánchez Molle? Ya. ¿sabes algo, Sánchez Molle? Monarquía constitucional. El destino quiere que salga de nuevo. Ya no es con la mierda. ¿Ya? Nada, que no sabes no hay problema. Estamos aquí aprendiendo, pero después la otra gracia es si ya debe saberla. ¿Ya? Las monarquías ¿Cómo? No sé, profesor. No te preocupes, porque no vamos a aprender. O sea, las monarquías constitucionales, monarquía, cuando el rey gobierna, y la palabra constitucional quiere decir constitución. Las monarquías constitucionales es cuando el rey gobierna, pero a pesar de eso existe una constitución y el rey debe guiarse por la constitución. ¿No? Y eso se lo dice Charles Lindó. Se debe plantearse un gobierno una monarquía constitucional, ya que para él la soberanía está en el pueblo. El pueblo es el que gobierna, el pueblo es el que elijo. ¿No? El rey es un simple representante del pueblo. ¿No? Y también nos dice que debe existir, es necesario que existan tres poderes del Estado, ¿No? Lo cual conocemos ya cuáles son los poderes del Estado. Pero vamos a preguntar solo por si acaso. Se me viene la duda, chicos. Vamos a preguntar. A ver, vamos a ver, ¿Ya? A ver. A ver, tenemos acá a Pinares. ¿Está aquí Pinares? Sí, profesor. Ya está. Pinares. Aquí Charles Luis nos dice que para gobernar es necesario la existencia de los tres poderes del Estado. ¿Cuáles son? Te contras fácil, no te puedo dar. ¿Cuáles son los tres poderes? Es necesario tres poderes para gobernar según Charles Luis. ¿Alguna idea o no? Todavía no. Todavía no, profesor, ninguna idea. A ver, vamos a uno más porque no sea como que que me carcome que no sepan esto. a ver. A ver. De hecho, no ha venido, no. No, esto no ha venido. Ya lo dejo a mi mano, pero va a hecho que está. Ya ha pasado la mala vibra, A ver. Quiero Valera. A ver, quiero. ¿Cuáles son los tres poderes que se necesitan? De los que crees tú que está hablando Charles Luis para gobernar. A ver, quiero. Nada, quiero. No quiero, parece que quiero, no está. A ver, el poder judicial, ejecutivo y legislativo. Exactamente, ¿no? A pesar de que vivió en una época, él ya tenía la idea de que se necesitan tres poderes. Ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? Obviamente que más adelante eso se plantea. Entonces digo, sí, de verdad, de verdad, de verdad, ya están en tercero, Ya listo, No me asusten tanto, ¿ah? Luego, ya para terminar, ya con esto terminamos. La ilustración de la parte económica también fue un papel importante, ¿ah? Y si tenemos acá el fisiocratismo, es una escuela, y el liberalismo económico. que es la verdadera fuente de la riqueza de la tierra, o sea, del país, ¿no? se dan en la agricultura en la minería, la riqueza de un país para la ilustración según la escuela fisiocrática, ¿ya? Las únicas actividades económicas que generan riqueza son la agricultura y la ganadería, ¿no? ¿Será cierto esto? Bueno, tú sabes que la agricultura es una tierra ancestral, ante los pueblos más ricos eran los que tenían una economía mayor, gracias a la agricultura, ¿no? Posteriormente vino la minería, ¿no? Los metales preciosos, ¿no? Entonces, para Kevnay, de la escuela de aristocratismo, ¿no? La agricultura y la minería eran la verdadera fuente de la riqueza del pueblo, ¿no? En cambio, el liberalismo económico que fue cuyo representante es Adam Smith, acuérdate bien esto, que es el padre de la economía moderna, nosotros vamos a llevar economía, por si acaso, y esto es el tercero, vamos a llevar economía, ¿ya? Economía es parte de geografía, ahí fue dos notas que se dividen, ¿ya? Nos dice que la riqueza ¿ya? de la tierra, la única riqueza está en el trabajo humano, ¿ya? Para él, que un país sea rico depende de cada persona que trabaje, que aporte, ¿no? En la actualidad, cuando trabajamos, ¿no? pagamos impuestos, ¿no? A tu papá nos le preguntan, papá, ¿a ti te descuentan? Sí, y ahora te van a responder, ¿no? Si trabaja formalmente, te va a decir que sí, sí, hijo, me descuentan a mí, mi CTS, mi seguro, mi pensión, todo ese dinero que le descuentan es para que el Estado lo inviertan, ¿no? Y ahora te decían el dinero, por eso nos dice el liberalismo, ¿no? Son dos propuestas diferentes, ¿no? La primera nos dice que la riqueza de la tierra se encuentra en la agricultura y la ganadería, y la otra corriente nos dice que la riqueza de la tierra se encuentra en el trabajo humano. Chicos, entonces, ¿hasta acá hay alguna pregunta? Un profeta de la tierra ahora, ya para terminar, algo importante que me calcó vamos a ver acá, ¿no? Vamos a ver aquí ¿Veis? 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 Vamos a ver a segundo de secundaria con tercero de secundaria siempre pienso que usted está de tercero de secundaria ¿Dónde está? Tercero de secundaria ¿Dónde está? A ver, chicos, yo ya les dije ya, ¿no? Esta parte de aquí importante, vital, esencial que les dije ya, ¿no? Aquí está el índice tiene que mandar la solicitud ¿Para qué? Porque alguien no sé si se acuerdan ya se lo dije y no me voy a cansar de decírselo ¿Ya? Que el año pasado ¿Ya? Espera, no quiero tener un grupo existía 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 un solo grupo y ahí tú mandaba la tarea yo me acuerdo que y Carvalho era todos los viernes porque tenía que estar escribiendo señor así cuando aprendió la tarea ¿Qué te pasó? Y escribía y escribía ¡Ah! es bueno ¿Ya? Ahora y alguno me decía profesor y había problemas había problemas porque algunos mandaban este primero tal curso luego otro curso ¿No? Entonces para evitar eso ¿Qué pasó? Para evitar eso se creó cada grupo por cada por cada curso ¿No? Sabemos pues acá está el grupo de terceros que va a sacar Marlene Mario ¿Ya está? ¿No? Tengo un comentario entonces yo no encuentro el grupo ¿No? No, no, no no tienes que encontrar el grupo ¿No? A ver tú tienes que mandar la solicitud ¿Tú me estás escribiendo? Por eso tengo que agregarte yo yo te tengo que agregarte tú sabes tú no no tomes a mal ¿Ya? Pero tú nunca vas a encontrar el grupo ¿Por qué? Porque es un grupo privado ¿Ya? Tu amigo jamás jamás va a poder encontrar el grupo porque es un grupo privado ¿Ya? Como puedes ver aquí a ver no sé si te lo puedo mostrar en esta parte ¿Ya? Cuando se cree el grupo ¿Ya? Se pone la en la privacidad que el grupo sea privado y que esté oculto el grupo que está creado está oculto ¿Ya? No lo vas a poder encontrar ¿Ya? Entonces ahí es por eso que tú tienes que mandar la solicitud para cívica del tercero yo te tengo que mandar ¿No? Sí es Joao manda tu solicitud de amistad por ejemplo vamos a ver acá ¿Ya? rápidamente estamos en cívica ¿Ya? Yo voy a cívica subito en cívica un curso de historia ¿Ya? un curso de historia de Perú hay el curso de Perú de primero estoy acá a ver la vida la vida la vida la vida por ejemplo brata ¿No? este es el grupo de yo voy aquí invitar y voy a buscar Dalila Falcón ¿No? A ver Fidel Tarra Dalila Paola Janine Vega Romina Camila Pari Jensari Rodrigo Luana Cristian Dalila Falcón ¿Este es Dalila? Dalila ¿Aló? ¿Este es? Sí Ya está Lo agrego aquí ¿No? ¿Quién más allá? ¿Quién más está el segundo? Padre Naomi Matías estaba un poquito más arriba Luis Santiago Cristian Claudia Dalila Cristian de Cerrarria Álvaro Ayupe Acesta Ayupe ¿No? Rodrigo No Tengo que estar Agregándolos Ustedes tienen que Cuando ustedes me mandan La solicitud A mi Face Yo automáticamente Como ustedes están En la lista de mi Face Yo los busco Pues Por eso es importante Que mira Este chico Que tenga sus nombres Yo no sé a quién poner Yo los busco Con el nombre Uno por uno Me doy el naco De tiempo ¿No? Y los busco Pues En Pertina Áliza Olí Sana Ferreros Nitor Medina Fabricio ¿No? Entonces estoy viendo Que en el caso De Segundo Solamente hay dos Nada más Pues Que puedo hacer Sanche Mori No aparece Porque ya está agregado Sanche Mori ¿Ya? Por eso no aparece ¿Ya? Entonces vamos a comentar acá Eh Licenciado Profe Ella me agregó Entonces ¿Ya? Vamos a ver Pues espérate Lo voy a agregar A estos compañeritos ¿Ya? Y me voy aquí A miembros ¿Ya? Acá me va a salir Yo ¿Quién acabo de agregar A dos? ¿Ya? Veo aquí Que ya está agregado Sanche Mori ¿No? Ayupe Dalida Falcón Los demás Saltan todavía ¿No? No ha mandado A su ¿Ya? ¿Cómo sé que lo ha mandado? A ver Acá tenemos ¿Quién es este? ¿Se conocen? Acá tenemos De Sousa Ya está Ya ha mandado De Sousa Si hago Vislado También es de primaria ¿No? Yo no sé Quién será Él No lo conozco No lo puedo aceptar ¿Ya? Ya que En stock No sé quién será También Entonces chicos ¿Cómo yo Yo lo veo ¿No? Ponen A Inicio En esta parte Ahí lo que dice Amistad Si No hay Pues Ya Tienen Por eso Que Que mandar Su solicitud Yo no sé A quién No puedo agregar A cualquiera También ¿No? Entonces Eh Chicos Por eso Importante Por favor Ya se les ha Mandado El link Mande Ustedes La solicitud Y ya está Para que puedan Ver las tareas Para que manden Las tareas Las prácticas Todo ¿Ya chicos? ¿Hasta que hay alguna pregunta Para terminar? No Perfecto Claro Bien Entonces Eh Estamos en el minuto Treinta y seis ¿No? Y lo vamos a decir Hasta hoy ¿No? Nos vemos por hoy Día ¿No? Por esta mañana Supone que En HP Y el sol universal Son dos horas La segunda hora Es para Dos orales De este tema Y La práctica ¿Verdad? Atentos Ahí chicos Entonces No Veamos ¿Verdad? ¿Verdad?